En la vida de pronto hay una chispa que nos hace reír en los momentos más inesperados. Disculpe usted, María Teresa Campos, pero yo creo que si pasamos un rato juntas podemos llegar a consensuar algo. Pues yo estoy absolutamente segura que no vamos a consensuar nada. Nada. Pues bueno, si usted lo dice. Hija mía, pues entonces ¿qué me llevo? Unas manzanas que tienen vitaminas y están muy sanas. ¡Ay, qué bonito pareado! Bueno, es que yo no consigo la vida sin poesía. ¿Dónde diría usted que está Elvira Lindo? ¿Dónde? Pasa la vida, pasa la vida. Yo no me iría con ella, se lo puedo asegurar, ¿eh? No sé, pero si yo... Pero además es que la televisión marca muchísimo, ¿sabes? Entonces lo que haces hoy te marca. Pasa la vida, con su ideal cortejo de ilusiones, pasa la vida.